¡Es viernes! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te extrañé Y yo a ti A la distancia era complicado Lo que no sabe la gente es que está... Bueno, sí sabe, se los conté el anterior viernes Estabas de vacaciones Exacto Estaba de vacaciones Y se te nota Sí, se te relajado ¿No es cierto? Siempre es necesario Me hubiera gustado estar el pasado viernes Pero sí, por cuestiones de conexión y de todo Fue difícil Pero tuvimos una linda invitada Tuvimos una linda entrevista Y sobre todo un lindo podcast con grandes mensajes Así como el que vamos a tener hoy, Carito Así es, sin duda alguna Un lujo de invitado Mira, yo lo sigo hace muchos años Me imagino que mucha gente igual cuando lo vea Es más, ya saben Ya estuvimos sacando adelantos en las redes sociales Para que ustedes estén bien pendientes de este episodio Episodio número 70 Cambiamos de dígito Él, a ver, ¿qué decir de él? El comunicador social, muy conocido en nuestro país Cineasta también Amante de la naturaleza Papá de dos niños maravillosos Él es CEO de la Casa de la Televisión Inteligente Esta casa produce Pica Que es un programa de jóvenes Hecha y dirigida por adolescentes En todo caso ¡Qué bonito! Muy conocido Estuvo en medios masivos de comunicación Ustedes lo pudieron ver Y está en las redes también Está en las redes Y siempre con esto de los mensajes De las reflexiones De entendernos De conocernos Muchos de nosotros Sobre todo los de nuestra generación Los recordamos con mucho cariño Los seguimos Y estamos pendientes a todo lo que vas realizando Y las actividades que también nos ayudan En el desarrollo y crecimiento personal Sí, tenía su par también Un tiempo Era nuestra competencia Vaya par masculina Con Wolfram Keller Que tenían el contacto precisamente Bueno, no demos más intros Porque está ahí sentado Y debe estar escuchando Querido Emiliano Longo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte Gracias Gracias por acompañarnos Quiero decirles Que ha sido la presentación Más bonita que me han hecho ¿En serio? Qué bien Sí, súper completa Sí, súper bien Muchas gracias Yo dije Lo presentemos Porque Emiliano se nos duerme Emiliano, qué gusto Gracias por haber aceptado esta invitación Estamos muy contentas de tenerte Eres una persona A la que admiramos muchísimo Que siempre está irradiando Esa energía positiva Y eso es lo que queremos también Transmitir ¿No es cierto? A través de este podcast Llegar a la gente Con esas Diferentes líneas positivas En diferentes áreas En diferentes áreas Rubros Para que sume a su vida ¿No es cierto? Darle ese granito Para que le sume al día a día Y tenga una vida Mucho más saludable Psicológicamente Emocionalmente Aportar de esa manera Gracias Emiliano ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás? Ahorita estoy Les mostraba antes Fuera de cámara Estoy en En Ayquile Ayquile Que es la capital La capital internacional Del charango Sí Sí, es cierto Qué bonito Y se ve todo tan fresco Tan calientito ¿Cuál será la temperatura? Debe estar siendo Unos 25 grados Oh my God Más o menos Está muy lindo Qué rico Estamos en polerita Súper Súper lindo Súper descontraídos Y relajados Nos contó Y nos mostró previamente Que está ahí Con sus bebés Con sus hijitos Compartiendo con ellos Vamos a ver Si más adelante Podemos también Conversar con ellos Por ahora Vamos a hablar De este tema Que realmente Es algo nuevo Para muchos de nosotros Las masculinidades En transformación Así hemos titulado Nuestro episodio Y muchos no entendemos De hecho Desde la definición Y el concepto De masculinidades Totalmente Todavía Estamos en un proceso De aprendizaje Sobre este tema Es como que Llegó la generación Para hacer entender De qué se trata esto Y poder cambiar A los niños Y adolescentes Que están creciendo todavía Y buscando ese su camino Esa su masculinidad Podríamos llamarla así ¿Cómo podemos entender Emiliano esto? ¿Qué es para ti La masculinidad En transformación? ¿Cómo lo podrías explicar? Es un concepto bien complejo Para nosotros Sobre todo Porque nos hace vernos Constantemente A nosotros los hombres En qué estamos En cómo estamos Y además La masculinidad No solamente es algo De los hombres Es un concepto Que es transversal Que tiene que ver Con las costumbres Que tiene que ver Con la cultura Que tiene que ver Con la sociedad Y como Los moldes Que te pone La religión Y estamos La religión No me quería meter Con la religión Porque siempre me he metido Pero Pero sí Los usos y costumbres Lo que hacemos Todos los días Lo que constantemente Repetimos Hemos heredado Y estamos O sea Lo que hacemos Todos los días Es hacia donde Nos estamos dirigiendo Básicamente Las masculinidades En transformación Yo creo que vienen a eso A preguntarte Y cuestionarte Como sociedad Primero Pero como individuo También Qué es Lo que vas a seguir Repitiendo Y qué es lo que vas A desechar Qué es lo que vas A transformar ¿No? Exactamente ¿Cómo es que lo definimos Emiliano? Perdón Es que para que Que entendamos Un poquito más Porque como decías Es una definición Muy amplia Nosotros lo entendíamos Como que Son los diferentes roles Que tal vez uno pueda cumplir Dentro de la sociedad Pero que también Hay algunos Estereotipos O hay Algo que Que no está bien ¿No es cierto? Porque como que catalogamos El hombre Obviamente es el que El proveedor El fuerte La familia El valiente El que no llora Qué sé yo Pero Pero es tan así O sea ¿Cómo deberíamos construir El concepto de masculinidad? Claro Básicamente es lo que te toca Y lo que no te toca Hay muchos hombres como yo Que nos ha Hemos llegado a este momento Mira yo tengo 47 años Yo soy de la generación De Chuck Norris Y todos estos Sí, sí, sí Nuestro escalón Y todos estos Los fuertes Valientes Arnold Schwarzenegger Ajá Yo no tenía Harry Styles No Yo era amado Pero claro Nosotros tenemos un chip Incrustado En qué es lo que te toca Como hombre Y qué es lo que le toca A una mujer Y aunque hemos sido Una generación Que ha roto En mucho En muchísimo También en mi generación Estaba loco mía Ustedes no se hagan Han bailado No, he bailado Con los abanicos Sí, por supuesto Claro Entonces Hemos visto esa transformación Pero todavía Lo tenemos Y tenemos esta dicotomía Dentro de Qué es lo que te toca Porque te pone la sociedad ¿No? Los hombres son así Los hombres no lloran Los hombres son duros Los hombres proveen Los hombres son Todo eso Y qué es lo que Por naturaleza eres Como ser hombre Que también es todo Una discusión Porque son dos cosas Diferentes Hay una cosa Bien bonita Que ¿Ustedes han escuchado Esto de Cazar el mamut? No No Bueno Nosotros como Como seres humanos En esta humanidad Como sapiens Que somos Que se yo Llevamos unos 500 años Siendo más o menos Civilizados Pero hay miles De años atrás Miles de miles De miles de años Atrás En donde hemos tenido Comportamientos basados En la supervivencia ¿No? Los hombres salían A cazar el mamut Y las mujeres Protegían el fuego En circo Charlando Y los hombres Salían en la mañana Y no sabían Si iban a volver ¿No? Porque cazar un mamut Era peligroso Sí, claro Entonces el hombre Era el que traía La comida Y la mujer Era la que Protegía La caverna Digamos Entonces eso Primitivamente Está bien Incrustado todavía En nuestra cabeza ¿No? En los últimos Cientos de años Hemos podido ir Variando esto Y hemos podido ir Domando nuestro Primitivo ¿No? Y entendiendo Que somos algo Mucho más Que nuestra propia Naturaleza básica Pero son dos conceptos Que se chocan Dentro de uno ¿No? Entonces Lo que tengo que ser Lo que puedo ser Lo que quiero ser Lo que me nace ser Y estamos en un gran momento Con grandes oportunidades Para poder escoger Antes no podías No No, no Totalmente Es como que Cada vez nos estamos Abriendo más ¿No es cierto? Apertura de mente Nos estamos abriendo caminos En diferentes cosas Porque Lo conversábamos antes Del podcast Con Vale Y nos decían Claro Mujeres y hombres Tienen esa energía Masculina y femenina Las mujeres tenemos También esa energía Masculina Y los hombres También tienen Esa energía femenina Que los hace vulnerables Son seres humanos Tienen emociones Tienen todo el derecho De mostrarse Tal como son Entonces Todavía estamos en eso ¿No? Hasta donde mostramos Nuestra energía masculina Femenina Que está bien Que está mal Estamos en esa lucha Constante Cotidiana Sí Y la verdad es que va Acompañada con toda una Sociedad En transformación También En donde Los roles que antes Solo pertenecían a mujeres Ahora pueden ser Copados por hombres Y al revés ¿No? Pero estamos a la mitad Todavía no estamos Muy avanzados Todavía lo tenemos Que seguir discutiendo Hasta que sea normal ¿No? Pero lo estamos tratando De entender A veces Yo creo que somos Un poco duros ¿No? Así como ¡Ay! Son todos unos machistas Malditos ¿No? Pero Es un proceso Que se ha acelerado Tan rápido Entonces a ratos Nos cuesta Seguirlo Yo les doy un ejemplo Personal A ver Yo me he dado cuenta Cuán unido estoy A mi energía femenina Y cuán femenino Puedo llegar a ser Cuando Ha llegado mi hijo menor A mi familia Que se llama Itamara Ahora tiene Tiene nueve años Y es el tipo Por ahí anda Y es el tipo Con la energía Más masculina Que yo he visto ¿Ah, sí? ¿Por qué? Recién cuando me ha llegado El masculino a casa Yo me he dado cuenta Cuán femenino era ¿Por qué? ¿En qué actitudes? ¿Cómo? No lo sé Es que eso es lo que me cuestiona Es una energía No te digo que es que Que es que Haga cosas Que le tocan A los hombrecitos No O que se vista de azul ¿Me entiendes? Aunque juegue fútbol No, no tiene que ver con eso Es una energía Por eso me Me conflictúa No sé cómo explicarlo Es como Te lo entiendo totalmente Porque en mi caso Yo también Bueno, cuando iba Cuando he tomado alguna terapia Me dicen que mi energía Es más Muy masculina O sea, que al contrario ¿Por qué? ¿Por qué eres masculina? Porque según lo que me decían En la terapia Es que Yo quiero ser la proveedora Yo quiero ser la que Lleva toda la carga De la responsabilidad Del sustento de la familia O sea, de No solo De mi familia De mis padres De mis hermanos Que se yo Entonces como que era difícil Y que eso también Me estaba causando problemas Con mi femineidad Que vendría a ser también En el tema de la fertilidad Y maternidad A ver, es como que Digamos, yo soy más contenedor Entonces soy más emocional Entonces soy más sensible Más, ¿no? Y mi hijo es directo Es como una espada Es un tipo que Que le gusta algo y lo hace No le gusta algo Lo dice Está firme Y va Pero es No sé por eso Te digo, estoy yo Me ha hecho replantearme Un montón de cosas Sobre la feminidad La masculinidad La energía Porque la energía Va más allá del rol ¿No? En eso estamos de acuerdo Totalmente Ser un cocinero Totalmente Totalmente Masculino O sea, no tiene ya nada que ver Exacto O puede ser una presidenta Totalmente femenina Presidenta Totalmente femenina Es una cuestión Entre el rol Que te da la sociedad Y la energía A la que los sapiens Hemos dicho Que lo sentimental Emocional Contenedor Es femenino Proveedor Recto Ejecutor Es masculino Nosotros le hemos puesto el nombre Totalmente ¿Y cómo crees que estos estereotipos Porque todavía Vivimos bajo estos estereotipos Quizás Estamos en esa lucha Pero existe Afectan a los hombres En la vida cotidiana Y afecta a la sociedad A la sociedad ¿De qué manera Las masculinidades Afectan a la sociedad? Mira Nosotros Yo vivo en Zamaipata Hace ya tres años He decidido También llevado por mi esposa Llevado por mi familia A tener una vida Más en contacto Con la naturaleza ¿Ya? La naturaleza Para mí era un concepto Puedo haber hablado En la tele El volcán Yo hablábamos Hermoso De la madre naturaleza Pero una cosa es hablar Y otra cosa es Vivirla Sentirla Tener los pies descalzos En el suelo ¿No? Esas Las arañas Los loros Lo bonito Y lo más amenito Y lo más Que te piquen Los mosquitos Exacto Claro ¿No? Pero Así como es Maravillosa Es lenta La naturaleza Y va entrando Y te va Transformando Y estrenando la mente Y haciendo entender cosas Y te va Y te va Y te va A entender mucho En su feminidad También En su naturaleza Y te empiezas a alejar De esos roles Que tanto te hacen sufrir También como hombre O sea Yo creo que hay una visión Sobre que los hombres Somos felices En el patriarcado Y las mujeres Son víctimas En el patriarcado La verdad Todos somos víctimas Aquí adentro Porque hay El rol de la víctima Y el del victimario Y a veces La sociedad te obliga Como hombre A tomar un rol Que vos no quieres ¿No? Hacer el malo Hacer el colonizador Hacer el destructor Hacer estar en esta carrera Por ganarle a todos los demás Y tener más Y no vas a ser nadie Si no tienes más Si no eres más inteligente Si no eres más lindo Si no eres bla bla Capitalismo Patriarcalismo Todo está enfocado En una carrera Sin sentido Llena de sufrimiento Pero es llena de sufrimiento Es algo tóxico Es re tóxico Agresivo Es re marera Es violento Claro Y es agotador Si algo yo me di cuenta Saliendo un poco del Contramigrando Como yo le digo Contramigrando al campo Ha sido que estaba muy Agotado Y eso que yo He tenido una linda vida Tampoco me voy a quejar Pero es una marea Que va empujando a todos Es un sistema Que va empujando Y no es solo Para las mujeres Para nosotros Los hombres Los masculinos Es una batalla Constante Constante Como que si hay una pelea Tú como hombre En una calle Si hay una pelea Las chicas son más inteligentes Se retraen Se bajan Los hombres vamos Porque tenemos Que tenemos que pelear Nosotros tenemos que pelear Tenemos que gritar más fuerte Tenemos que ser Cerses Un montón de cosas Entonces Recién cuando me he alejado Un poco Me he venido Al campo A la naturaleza He podido entender Cuán agotado Estaba De los roles No tiene nada que ver Con género No tiene nada que ver Con sexualidad No, no Sino tiene que ver Con una cuestión De llenar expectativas Exacto De jugar a roles Ahora Dime Emiliano En este proceso Que tú has tenido Y que tal vez Muchas personas Quieren tener Esa deconstrucción De esa masculinidad ¿Cómo tú Las has asumido? ¿Cómo tú Has avanzado Aquí en eso? ¿Cómo debería Tal vez Esa persona Que sí está interesada En dejar esos pensamientos O tal vez Aceptarlos Y cambiarlos ¿De qué manera Podría Una persona Eliminar O transformar Esa masculinidad? Mira, yo al comienzo Pensé que era Lavar los platos Eso te va a hacer Más sensible No, es más femenino Mi esposa Era así como Mira, pero si estoy Lavando los platos ¿No, eh? Estoy lavando los platos Ahora voy a cocinar Soy un padre presente Estoy aquí, ¿no? Haciendo lo que Supuestamente yo No tengo que hacer Pero es bien chistoso Porque uno puede Hacer cosas Que hace el otro rol Pero la sigues Haciendo como hombre Exacto Hombre tóxico Competitivo Masculino Eso quiere decir Que yo voy a Lavar los platos Y te voy a demostrar Que soy el mejor Que soy el macho Alfa de la casa Soy el más macho Vas a ver Exacto ¿Cómo hago brillar? Tratando de demostrar Tratando de Exacto Tratando de ser validado Sí En esta competencia En esta carrera Mira, mira Cómo yo le hago Dormir a la guagua Mejor que nadie Soy el mejor papá Ninguno de los papás De tu promo Son tan femeninos Como yo Mentira O sea Mi cabeza Mi cabeza No había cambiado Claro Porque tenemos un chip Que estamos en una batalla Y tenemos que sobrevivir Y no hay tal Es mentira ¿Ya? Entonces Cuando he empezado A hacer las cosas Desde otro lado Desde Lavo Porque me gusta Lavar Porque he encontrado Una conexión Con Con el agua Con este proceso De la limpieza Por el orden Con el agua Yo lloro Ahora cuando tengo Muchas ganas de llorar Lloro y lavo Y me encanta Llorar lavando Mi locura Pero Que bien Pero me nace ¿Me entiendes? Y el contacto Con la comida Estoy hablando De roles Usualmente femeninos Ya no quiero decir Que la cocina Sea el lugar De la mujer Pero Cosas Para las que A nosotros Los sombrecitos Machitos No nos educaron ¿Ya? Entonces Encontrar otra relación Con los animales Con el silencio Con un montón de cosas ¿Ya? En donde no brillo En donde no compito En donde simplemente Tengo Y contemplo Y me he empezado A llevar a lugares nuevos Pero Ahí hay algo importante En Samaipata De ahí veníamos Se han empezado A armar círculos De hombres ¿Ya? Y deben haber Escuchado de esto Ahora los hombres Hemos descubierto algo Que ustedes Las mujeres Sabían hace milenios Cuéntanos Hemos empezado a hablar A chisnear Voy a comunicarse A ponernos en círculo Tú pones Diez hombres Cinco hombres En círculo Sin trago Sin juego Sin competencia Sin cartas Sin nada Y en 15 minutos Van a empezar a llorar Es impresionante El método Terapéutico Sí Qué lindo ¿Y podemos saber Cuáles son los temas De conversación? Jamás Jamás Está cerrado Prevido Los temas de conversación Son los de siempre Somos muy básicos Muy parecidos Los hombres Porque nuestro rol Que nos ha impuesto La sociedad Es bien chiquito Es bien chiquito Es yo Que estoy en varios Círculos de hombre Que sí Tiene unas técnicas Donde escuchas No interrumpes Hablas cuando te toca Y luego hay una Redevolución al final Pero son métodos Muy sencillos Pero cuando los hombres Se sienten contenidos Se sienten en la sororidad Esta que ustedes manejan Algo pasa Y bla Empiezan a llorar Y se quiebran Y la verdad Que todos dicen lo mismo Estoy cansado De ser el más fuerte Nadie valora No me valoran Siempre me exigen más No importa cuánto de Me piden más Porque claro También sus parejas Femeninas Su trabajo Todo Claro Toda la sociedad Exacto Siempre tienes que dar más No importa si has ganado Siete valores de oro Todo el mundo está discutiendo Ahora si Messi va a ganar El octavo ¿Me entiendes? O sea Es una locura Sin fin Claro Si a Messi le piden Si a Messi le piden El octavo balón de oro Imagínate lo que nos piden A nosotros Que no hemos ganado Nada Imagínate el pobre María Es que es que es real Es verdad Es una situación de constante exigencia Depresión ¿No? Y todo eso es una carga que llevan también los hombres ¿Y cuál es la diferencia? Las mujeres podremos tener diferentes cargas sociales también ¿No? En los roles Pero podemos desahogarnos Se nos permite hablar Se nos permite llorar Se nos permite expresarnos En la mujer está bien visto eso Y lo hacemos Y lo hacemos Ya sea con una amiga Con algún familiar Con alguien cercano Con alguien que confiemos Pero el hombre al contrario no Si tal vez está atravesando Una situación difícil Esa presión Ese estrés Quizá No lo hace No lo comparte No muestra su vulnerabilidad Se siente Tal vez No quiere llorar Sí No quiere llorar No quiere mostrar su parte débil Entonces debe ser mucho más doloroso No Totalmente Imagínate Totalmente Nosotros hacemos Ahora estamos haciendo En distintos lugares del país Como retiros con hombres Solo hombres Trabajando un poco Es masculinidades Trabajo interior Siempre que llegan Los grupos de 20 hombres 25 hombres Los ves en el bus Llegando Los ves las primeras dos horas Así Y todos No puedo decir malas palabras Bueno Todos están viviendo Su miembro masculino Ya 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 Impresionante Yo hago esto Hermano Sí Estos son mis negocios Dame tu tarjeta No sé qué Sí Es Es increíble Verlos Cacarear Como galles Al comienzo Es impresionante Pero es innato Sí Y Y luego los ves irse de los retiros Después de haberse abierto rapidito Y no se dejan de abrazar Se cruzan Y se abrazan Se tocan Y son pues de papel Porque imagínate Llevar 40 años 30 años Tratando de interpretar Reprimido Algo que Claro Claro Entonces llorar Es lo que más necesitamos Los hombres Necesitamos llorar Sí Necesitamos bailar Y mover las caderas O sea Esto de las caderas Aquí hay un secreto En las caderas Las caderas Relajante De esa energía negativa Que tenemos en nuestro cuerpo Es impresionante Yo creo que la salud De las mujeres Mental Física Tiene que ver Con sus caderas Y creo que con los hombres También O sea Hacer bailar hombres Es difícil Sí Pero cuando lo logras Esa energía reprimida Esa tosquedad Se empieza a romper Y empiezan a fluir Esas energías Maravillosas Y Y sana Andar descalzos Bailar Y hablar Son Tres de las cosas Más importantes Gratis Y Muy saludos Gratis Totalmente Y nunca es tarde Por favor Que esto Los hombres que nos están Escuchando Y piensen No Pero yo a mis 50 años Que voy a estar llorando Delante de gente No No hay edad Para hacer estos cambios Yo creo que El día que se decidan ¿No es cierto? Van a ver Cómo su vida Va a cambiar Cómo su energía Va a cambiar Sus emociones Se van a poder abrir Van a poder ser Más libres Es que algunos Lo tienen como que Tan cerrado Que va a ser Mucho más complicado Pero ya que has tocado El tema de la generación Quizá también podemos hablar De la educación Que tú lo has mencionado Emiliano Y quizá No los adultos Puedan cambiar Pero tal vez Hay un camino Para poder empezar a educar Para poder empezar a enseñar A los pequeños de la casa ¿No? A que puedan entender Esa masculinidad Sí Estamos viviendo Una época maravillosa ¿Se acuerdan? Cuando yo hacía contacto Mi contacto No el suyo Hace 20 años Los temas que yo hablaba Eran rarísimos Nos decían ¿Qué están hablando? Hoy son lo más común Del mundo El mundo ha Ha evolucionado Ha evolucionado O sea Ya con Eso que estamos Estremeando Y que El poder de la difusión Ya no están los grandes medios Si no están tu teléfono La educación Con toda la inteligencia artificial Va a terminar de desvanecerse Este mundo Se está Desvaneciendo Entonces Al final Lo único que no se va a desvanecer Porque la educación Va a cambiar Nuestra forma de tecnología Va a cambiar Pero lo que no cambia Son las Las relaciones humanas O sea Nosotros seguimos aquí Y lo que van a ver Nuestros hijos en nosotros Es lo que va A marcar el futuro Entonces Acuérdense De aquí a 20 años 30 años Esto va a sonar obsoleto Acuérdense Porque para nuestros hijos Cada vez va a ser más Natural Mi hijo va a ser masculino Siempre Pero él va a saber Que puede bailar Que puede llorar No hay problema Que puede ser lo que él quiera Que no hay una caja Exacto Que lo contiene Qué lindo Y reconocer Sí Eso me pasa también Yo tengo dos varoncitos Uno de 8 años Que ya va por los 9 Y el otro de 5 Y es muy válido Respetar cada una De sus emociones Yo Los dejo llorar Por frustración Los dejo llorar Por rabia Dejo sacar Ya no hay ese No Vamos Macho No me llore Macho Macho Que alguna vez Escucho a los abuelos Y yo me quiero morir Y le digo No Déjalo Es su frustración Es su enojo Está bien que lo reconozca Que lo abrace Que entienda su sentimiento Exacto Que lo abrace Que lo acepte Que lo medite Y después lo converso con él ¿No? Porque has llorado Y cómo te has sentido Ahora te sientes mejor Cómo buscamos la solución Pero creo que Eso hay que enseñarles Pero no solo a los niños Porque también A las mujeres Para que ellas sean buenas compañeras De esta masculinidad En casa ¿No? ¿No es cierto? Poder acompañar a tu pareja En la comunicación En el desahogo En el llanto En el baile Y en todo aquello ¿No? Entonces creo que viene Desde ahí una apertura De dejarlos ser Dejarlos fluir en emociones Igual pasa del otro lado A nosotros Claro Hemos tenido que Que se hagan un poco Con tu esposa Con él Y la marca Porque Cada rato yo leo Todo el discurso Antipatriarcal Sobre él Así como Ya no seas tan macho Así como Para tu masculinidad Y no sé qué Pero también Estábamos como Es su naturaleza Él es así O sea Todas las Todas las formas Son aceptadas Exacto Claro Nosotros somos más Así holísticos Y espirituosos Y todo ¿No? Sí Es bien chistoso Porque hay un dicho Que una vez Estábamos en la mesa Agradeciendo ¿No? La mesa A los elementales De la naturaleza Por habernos traído Este alimento Y mi hijo Se enoja Y nos dice A ver ya Basta No se pongan Tan sagrados De seis años Cuando ya nos reñía Por ser tan sagrados Entonces claro Para nosotros Era así como ¿Qué hicimos? Mal ¿Por qué hacer? Pero entendemos Que también Tampoco pueden ser Los discursos Así como Cuando fuerzas En las películas Los mensajes Cuando fuerzas Todo No funciona Todo tiene que ser Natural Todo tiene que ser Tranquilo Ni de un lado Ni del otro Entonces Sí Sí Yo creo que Con amor Y con compasión Para todos ¿No? Para todos Porque igual hay Estas niñas Que aman ser princesa Sí Y tú dices ¿Es porque se lo han impuesto? ¿O es porque realmente Amas ser princesa? Entonces no vas a estar Detrás de ella Diciéndole No Es malo Es que soy una guerrera Qué duchadora Mujer maravilla Exacto Dejar fluir ¿No? Dejar fluir Sus emociones Como ellos se sienten Como ellos se vean Encontrarse ¿No? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿No? Estas preguntas Que quizás en su momento No lo hacíamos Porque ya nos regalaban Una muñeca Porque ya nos Decían lo que teníamos Que estudiar O hacia dónde Teníamos que ir Creo que ahora Hoy en día Estamos trabajando más En esa libertad ¿No es cierto? De reconocerse como persona De aceptarse De verse En las emociones En los gustos En las preferencias ¿Qué elijo ser? Quiero ser futbolista Y ya no es como ¿Cómo no? Futbolista O quiero ser pintor ¿Cómo pintor? Te vas a morir de hambre Quiero hacer ballet Exacto ¡No! Dios mío Ballet Creo que ya eso Estamos cambiando Y creo que es algo Muy positivo Como quieres ser futbolista Sé el mejor del mundo Quiero ser bailarina Disfrútalo Y sé la mejor bailarina Que pueda conocer O sea como que Esa apertura Esa apertura Ya está cambiando también Y ayuda mucho En este tema Sí Y un poco salir De este sistema Yo Es un chistoso Les voy a dar Un último secreto Que hemos descubierto De las mujeres Sí Nos sentimos ya Demasiado Descubierta Esto no es de las mujeres Este es un tip Que yo le doy A todas las mujeres Con las que hablo Les digo Por favor Háganlo así Porque lo hemos visto En los círculos de hombres Si tú quieres Que un hombre Haga algo bien No le digas Que lo hace mal Le llegó Por algo le llegó Una iluminación Por favor Chelito Ahora sí El clean ¿Cómo tendríamos que hacer Emiliano? Estoy apuntando Si tú le dices Si tú le dices Ya digamos Tú quieres que tu hombre Que tu hombre Sea más afectuosa Que tu pareja Sea más afectuosa contigo Entonces tienes que decirle Oye Qué suerte tengo yo De tenerte mi amor Porque has visto Cómo es el marido De la De tu prima Es un seco Total En cambio Fues eres tan amoroso Te agradezco a la vida Por tener el hombre Más amoroso del mundo O sea Lo positivo Valorar lo positivo Lo que quieres Ni siquiera Tienes que mentirle Que él crea Que realmente es eso Y juegue a eso Y diga Claro Yo soy mucho mejor Que este Que este Que este Y voy a ser lo mejor Lo que sea Con lo que quieras Lo voy a aplicar Hoy mismo Estoy agradecida Con la vida Por tener el marido Más ordenado Claro Y el otro va a decir Soy ordenado Es como un niño Claro Es la psicología inversa ¿No es cierto? Como para Y sí Pasa muchas veces Como decir Qué bien que has tendido La cama hoy Está un desastre Pero qué bien Lo motiva a atender La siguiente vez Con mayor esfuerzo Y la tercera Ya cuarta Y de verdad Le va a salir bien Espero que sí Yo la verdad Estaba utilizando La otra psicología Que no me ha ido muy bien Así que creo La de reprimir O sea La de restricción Es que va Es que va Va con todo esto Va con todo esto Del sistema Hay un sistema Patriarcal Que todo el tiempo Te está diciendo Que no eres suficiente Que no importa Cuánto hagas Tienes que seguir Haciendo más Tienes que ser el mejor Es un poco Lo que dejó la cara Ahorita De si vas a hacer el ballet Tienes que ser la mejor En el ballet Pero no te dicen Que tienes que ser El más feliz Que tienes que divertirte Que tienes que amar Lo que haces No importa si eres el peor Pero tienes que amar Tienes que amar Que somos víctimas De un sistema Ustedes y nosotros No es que nosotros Los hombres contra las mujeres Hay un sistema Que nos afecta a todos Uy Exacto Es tremendo Entonces hay que De quitarle Esta cosa De ser hombre Es feo Ser hombre es bien Y es hermoso Ser hombrecito es bien Me encanta Está bien Está bueno Ser hombrecito es bien Pero es que Es real Es real realmente Tú Emiliano ¿Cómo lo estás viviendo Con tu hijo Con tu pareja Si realmente Ha sido un tema De conversación O esta evolución Se ha ido dando De manera natural La verdad Es que todos Estamos En esta Desafiados Porque están Todas partes En todas las pelis En todos lados En el colegio Mis hijos ya llegan Y me hablan De binarias Y Hubo un momento En que yo A mí me Empecé a probar Porque me gustaba Usar pulseras Y me pinté un día Las uñas Solo por fregar Y listo Mi hijo Saltó Y dijo El papá Se está haciendo gay Y no ve yo Pero hijito Son mis uñas Entonces Esas discusiones Ya han empezado En mi casa Son chiquitos Pero ya han empezado Esta relación Género Sexualidad Rol Rol masculino Femenino Que apetito sexual Tienes Y que género Va a definir Entonces Yo creo que es Una nomenclatura Que ustedes Están aprendiendo Y nosotros también Con nuestros hijos O sea ya Hay que aprenderla Hay que entenderla Y ya no es un tabú Ya no lo puedes esconder Como nuestros papás O nuestros abuelos Bajo la mesa Hay que hablarlo ¿No? Y hay que hablarlo Así que no te podría dar respuestas No tengo idea Cómo lo voy a hacer Hace poco Se le han declarado Por primera vez A mi hija Y he tratado De jugar el rol Más sano Y no patriarcal No patriarcal En mi vida Pero te juro Que me tengo que contener Para no hablar Sonceras De que le voy a pegar Claro ¿Entiendes? Invítalo a cenar Eso De tomar la manera Son tonterías Más amplia Claro Sí, sí Claro Yo siempre he escuchado A los hombres Soy re machista Soy re machista En un montón de cosas Todos los días Me doy cuenta Hasta ahora Es tremendo Pero lo bueno es eso Que te das cuenta Y de eso se trata De dar el primer paso De darte cuenta De aceptar Esa Esos pensamientos De esa manera Quizá De actuar De actuar Pero una vez que lo aceptas Y aceptarme En algunas cosas Ya lo cambias Soy muy masculino O soy tóxicamente masculino Y ya Así soy Y así me gusta ser Claro Aquí Y nada Tendré que manejarlo Hay momentos No sé Ya no voy a dar Hacer muchas confesiones Pero hay momentos Me gusta ser muy masculino Ajá Y ya Y así soy ¿No? Y hay otros En donde soy más femenino Y bueno Ya Así soy Hay todavía Ese pensamiento ¿No? Que mientras Más masculino eres Más mujeres tienes También ¿No? Exacto Más mujer Más poderoso Más macho Puedo con tres Puedo con cuatro Más poder Más poder Mi ego está ¿No? Todo eso Cuando en realidad Yo pienso que eres Mucho más hombre Cuando sabes Ser feliz A una persona Cuando eres empático Cuando eres fiel A una persona Exacto Cuando tienes esas emociones Y ese amor Para una persona ¿No? Todo eso que también Les han ido imponiendo En este tema A los hombres ¿No? Ay pero No vas a estar llorando Por una Tienes que ser Si puedes salir Si puedes salir con tres O con cuatro ¿No? Todavía sigue encantando Tengo muchas novias Tengo muchas novias Todavía está ahí afuera Sí Sí Y eso es parte también De este pensamiento ¿No? Y de lo que hay que empezar A construir Y enseñar También ¿No? Son tantas cosas Tantos temas En los que se tiene que trabajar Y como tú dices Uno va aprendiendo En el camino ¿No? Uno va aprendiendo Porque a veces los hijos Salen con cada cosa Hoy en día Que dices Mira Dame un momento No sé No sé en este momento La respuesta Pero te la voy a dar No sé mañana Porque a veces te agarran En curvas Sobre alguna situación Pero creo que lo más importante Es darles una respuesta ¿No? Darles Comunicarte con ellos Y cada quien encontrar Su camino Yo creo Porque no creo que exista Tal vez un método específico Una estrategia específica Para poder lograrlo Pero como dice Emiliano Cada quien tendrá su percepción Y mejorará en ciertas áreas ¿Tú todavía tienes esos pensamientos Algunos digamos Masculinos O machistas Que todavía Estás luchando también Quizás sí Que me doy cuenta ¿No? O sea que no me daba cuenta Como esto que les contaba Lo de la terapia Pero hay cosas que sí Sí las quiero cambiar ¿No? O lo que decía Que me ha abierto ahorita la mente Lo que decía Emiliano Que a veces yo le exigía mucho A mi esposo Le exigía Y le decía ¿Por qué no haces? ¿Por qué no dices? ¿Por qué no eres? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que mi esposo me dijo ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Por qué me dices a mí? O sea ¿Qué estás haciendo tú? Claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me exiges? ¿Y por qué no te exiges a ti? Entonces Porque yo decía Es que en ese momento Decían No, es que tú eres La cabeza del hogar Digamos Pero no es cierto Entonces Sí, creo que Sin darte cuenta Pero por lo menos Lo entendí Lo escuché Y creo que hay mucho Que cambiar ¿No? Totalmente Totalmente ¿Tú, Carito? Sí, por supuesto También está innato ¿No? Es como que es parte De nuestro crecimiento De por sí El pensar que el hombre Es el proveedor Y como que tú trabajas Más por vocación Y porque Para tus gustitos Para tus gustitos Eso yo lo viví En mi matrimonio Claro, por supuesto Yo era como que relajada Me voy a tomar un año sabático No voy a trabajar este año Porque me voy a dedicar al hijo Y como que Porque yo sabía Que él tenía como que La obligación Entre comillas De proveer Y claro Yo veo ahora Desde lejos Y digo Qué presión para él ¿No? Qué presión para él Porque además Ya teníamos un hijo ¿No? Ya no solo éramos dos Sino también éramos tres Y él nunca tuvo Esa libertad Para decirme No, mira O sea No puedo solo Sí O puedo Pero es mucho para mí Ayúdame ¿No? Ayúdame Seamos equipo Entonces son cositas De la cotidianidad O como decía Emiliano Que tal vez Esa psicología inversa O valorar O aceptar O felicitar Las cosas positivas Que está haciendo El trabajo Y el esfuerzo Que está haciendo Aunque sea mentira Aunque sea mentira Yo nunca he sido mentirosa Emiliano Nunca Yo no podía mentirle No, pero nunca lo he hecho Tampoco ¿No? Ni como psicología inversa Ni nada Vamos a decir No es mentira Es un decreto Le decretas el positivo Para que lo hagas Exacto Mirándolo a los ojos Para que se la crea También Así una comunicación Es magia Es magia Sí Ajá Creo que eso es importante ¿No? Ya la comunicación Es la base de todo Y hoy en día Nos estamos dando cuenta De eso ¿No? Para todo Para todo Para todo La comunicación Hablar Lo que te gusta Lo que no te gusta Lo que quieres Lo que te parece bien Lo que te parece mal Las mentiras Que dice Emiliano Pero esas mentiras Que sé que van a sumar En un futuro ¿No es cierto? Entonces todo eso Creo que la comunicación Es la base ¿Qué les dirías tú Emiliano Ya para ir cerrando Este episodio Quizás No sé Algún consejo Para Para la gente Que te está viendo Hombres de diferentes edades Y mujeres ¿Alguna? Sí Algún mensaje de hombre a hombre ¿No? Algo más Más libre Yo de hombre a hombre Te diría Busca con quien hablar ¿No? Busca Busca tribu Busca clan Busca círculo Pero no No para jugar fútbol Ni para Tomar cerveza O sea de verdad O sea yo buscaría Círculos de hombre Hay en todo el país En todas partes Búscalo De verdad Te va a hacer Súper bien Y el segundo consejo Le daría cualquiera Es volver a la naturaleza ¿No? O sea no te digo No necesitas mudarte al campo Pero necesitas Volver a ser quien eres Somos mamíferos Y estamos desequilibrados En un mundo de cemento Estamos desequilibrados ¿No? Parece Pero por eso todos estamos En depresión En ansiedad Es cierto Y por eso las caminatas En difícil de atención Las caminatas siempre funcionan Siempre sirven Te reconectan Ver Oler Sentir la naturaleza Por eso cuando vi tus imágenes Yo decía Puedo sentir ese arbolito Puedo sentir esa flor Y quisiera Porque Dicen que incluso Cuando tú estás en contacto Con la naturaleza Vas segregando esa hormona Creo que es la serotonina La felicidad La serotonina La serotonina La sientes Y es eso Muy saludable O sea Así es recomendable También Si quieres equilibrarte Tu cabeza Y equilibrar tu masculinidad Interna O feminidad interna Tienes que salir Hay gente que no escatima En gastos En la cuota del colegio De sus hijos 600 dólares al mes 500 dólares No escatima Por el futuro ¿No? Que piensan en el Futuro Pero claro En 18 años Llegan con hijos Quebrados Adictos Ansiosos Depresivos Y poseír ¿No? Y te gastaste un dineral En el futuro Que llegó Y llegó chueco Sin desmerecer Esa inversión Pero este fin de semana Es cuando tienes que salir A caminar Es este fin de semana En donde tienes que crear Recuerdos inolvidables Con tus hijos De los que se van a acordar Cuando sean viejos Van a decir Ah ¿De qué te acuerdas? Yo me acuerdo Que mi papá Todos los fines de semana Nos llevaba a caminar No teníamos plata No importa No teníamos No sé qué Pero nos llevaba O teníamos mucha plata Pero él prefería ir a caminar Que llevarnos al mall A comer pollo Entonces En La Paz lo puedes hacer En todas partes Lo puedes hacer Ese salir a caminar El fin de semana Es más importante Creo yo Ahora Que la cuota del colegio caro Donde van a ser relaciones Para su futuro Estoy diciendo Bien malo Pero es así nomás No, pero es real Es el hoy Es aquí Es ahora Y la mejor medicina emocional Está allá afuera No está la religión Adentro de la iglesia Llena de preconceptos machistas No No está en curar el chaki El domingo Comiendo en tal lugar No Está allá afuera Viviendo y creando recuerdos Inolvidables Con tus hijos En la naturaleza Adiós Conectándote Conociéndote Emiliano Te mandamos este abrazo Que es para ti Muy fuerte 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 Sí, disfruta De estos días Con tu familia Creo que eso es lo más importante También, ¿no? Estas anécdotas Estas experiencias Viviencias con ellos Al final crecen tan rápido Y yo me voy a poner melancólica Como mamá No puedo evitarlo Pero es así Realmente ese tiempo vale oro Y gracias Y gracias Porque desde tu tiempo maravilloso Nos ha regalado estos minutos a nosotras Y estamos seguras que la gente lo va a disfrutar Y le va a llegar tanto a hombres como mujeres Y esperemos que puedan cambiar un poquito esa visión también Para que ellos sean mucho más felices Que todos, que todos Emiliano, si quieres, tienes alguna red Algo que tal vez quieras comunicar Porque hay muchas personas que quizá quieran mantener ese contacto O aprender a esa deconstrucción de la imaginación Ay, redes Eso también me he desintoxicado un poco Ay, qué bien Sí, yo, bueno La Casa de la Televisión Inteligente y Pica Y las mías privadas Vamos a volver con contacto este año Qué bien Oh, gran revelación Porque hacen un nudo maravilloso De verdad Hemos conversado también Hemos tenido a Wolfgang en el podcast Estuvimos hablando del duelo De duelo con él Así que nos encantó también tenerlo con nosotros Qué hermoso Y gracias, gracias nuevamente Este es su casa Cuando ustedes quieran podemos también hacer Ojalá que los cuatro Un dúo, dúo, claro Me gustaría muchísimo Y ya vemos el tema Así que nada, gracias Gracias por tu tiempo y tus palabras Te creemos mucho, mucha energía positiva para ti Gracias a ustedes Gracias a ustedes, gracias Abrazos a tus novitas igual Y a la esposa Chau, chau Bueno, qué lindo episodio Me encanta Ay, qué hermoso Yo siempre salgo renovada Es mi terapia Yo también Es tu terapia también Sí, claro Aprendo mucho, amiga Aprendo mucho Obviamente varias cosas Sí son reiterativas quizá O sea, las respuestas son Son tan obvias ¿No es cierto? Que las tocamos tanto para la meditación Para la naturaleza Para la comida Para la salud mental O sea, para curar muchas áreas Muchas, muchos temas Totalmente Pero a veces se nos olvida Y recordarlo Siempre es bueno Recordarlo Tenerlo, integrarlo Actuar O sea, hacerlo Ponerlo en práctica Exacto Dice la palabra Y qué lindo Me encantó volver a escuchar Emiliano Siempre ha sido Como tú decías, Carito Lo admiramos mucho Lo admiramos mucho Y desde la voz Desde la manera de comunicarlo Creo que ha sido muy, muy sanador Sin duda alguna Muy positivo para nuestras vidas Sin duda alguna Compartan este episodio Pónganle like Síganos en las redes sociales Estamos en Facebook Regálenos estrellitas Para que esta comunidad hermosa Siga creciendo Qué temas les gustaría escuchar Sobre qué temas les gustaría Que hablemos Con qué profesionales Si tú eres profesional de algún área Y quieres compartir tu experiencia Tu conocimiento Que nos ha pasado, Amiga Que nos han escrito Y los hemos tenido acá Los hemos tenido Expertos en psicología Expertos en maternidad Cosas que tal vez Nosotros desconocíamos Y que ni siquiera Pensábamos en tocar estos temas Así que los invitamos A que también nos escriban Estamos atentos Y siempre estamos atentos También a sus comentarios Y a su manera de pensar Todo lo que ustedes requieran Todas las demandas Nosotros las atendemos Sin duda alguna Antes de cerrar Como siempre este podcast Mira Yo sigo resfriadita Voy ahí como que mejorando Pero saben cómo Pueden mejorar Y realmente sentirse Con toda la energía Para afrontar su día a día Con Refrianex Miren La anterior vez Yo les mostré la presentación Que había en sobres Lo puedes tomar calientito Yo también Siempre lo llevo en la cartera Pero justo acabo de cambiar de cartera Y me olvidé Porque es fácil de llevar Sencillo Y te da un alivio inmediato Así es Pero también hay esta presentación Quizás para las personas Que son más prácticas No es cierto Agarran la pastillita Esta de día Se abre así Miren Que ya viene Con esos compuestos Que son dos de día Que vienen a ser las amarillitas Y la celeste Que es para la noche Para tener un descanso Reparador Que sea necesario Para poder despertar Al día siguiente Ya sin ningún síntoma De la gripe Más aliviados Y mejor Así que ya lo saben Hay que aprovechar Y cuidarse Y sobre todo Tener esto a la mano Para evitar cualquier resfrío Más en esta época de invierno Y con las bajas temperaturas Así es Refrenex De Laboratorios Vago Ya lo saben Bueno Y también Queremos agradecer A Tu Piel Bonita Spa Que todos los viernes Nos acompaña Por supuesto Y los está esperando Con los brazos abiertos Para que ustedes Se puedan realizar Los diferentes tratamientos Hay tratamientos Limpieza espaciales Por ejemplo Como estamos viendo En pantalla Tienen tecnología En fototerapia Eso es Las luces LED Que te ayuda Para diferentes tratamientos También Tienen diferentes máquinas ¿Saben qué es lo importante? Que ustedes vayan Y les hagan una evaluación Gratuita Y de esa evaluación Bueno Ya les van a dar Los tratamientos Que ustedes requieren Para mejorar su piel Para que luzca mucho más sana Masajes relajantes Parte de las terapias También te recomiendan Hacerte masajes Más que todo Porque No es O sea Uno a veces lo ve Como un gasto Pero en realidad Es una inversión Porque es bueno Para tu salud Porque sacar todo ese estrés Es importante Y lo puedes tener O sonoterapia También es muy importante Y muy beneficioso Para tu salud No solamente hablando De la parte estética Y ya manejando El tema de las masculinidades Y todo aquello Que hemos aprendido Háganlo Los hombres Los hombres También tienen que tener Estos tratamientos Estos hábitos Estos hábitos Estas rutinas Faciales Corporales Y tal vez De visitas Sobre todo al SPAC ¿Dónde pueden visitarlo? En diferentes direcciones Ahí veíamos En el Prado Estamos en Ciudad Satélite Avenida del Policía Entre Calles Valiviano Otero Y Diego De Portugal Edición Edificio Montenegro Piso 4 Y en Miraflores En la Avenida Saavedra Y Villalobos Al lado del Colegio Doorsmith Edificio Independencia Mesanide 2 Ahí están los números 737-07-213 Para que ustedes puedan Comunicarse Y hacer su reserva Y puedan ir A su evaluación Gratuita Tu piel bonita está Exacto Bueno Ya con esos consejos Nosotros quedamos contentos Espero que ya hagan su cita Y que reserven un día Para poder relajarse Y así nosotros ya Hemos llegado al final De este podcast Mi querida Carito Te quiero mucho Amiga Qué lindo tenerte de vuelta Toda renovada Y bueno A seguir adelante A seguir adelante Y hay muchas sorpresas más Señores Así que estaremos esperando Los nuevos episodios Como siempre También tratado De renovarnos Y dar lo mejor Para que todos Podamos crecer juntos Hemos terminado Carito Ahora sí Nos despedimos Episodio 70 Con fuerza Esto fue Vaya Par Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!